Tenemos una vida entera Tenemos una isla entera Qué agradable sensación Sentir que andamos juntos a una misma dirección Puede que al caminar Encontremos muros que tengamos que saltar Si tanto lo hemos esperado Si tanto lo hemos deseado Lo merecemos Si amanecemos juntos tú y yo Puede salir el sol por donde quiera Tenemos una vida entera Un solo rumbo y una dirección Y que se esconda el sol por donde quiera Tenemos una isla entera Tenemos una vida entera Tenemos una isla entera Y la próxima estación Te tenderé la mano Aprovechemos la ocasión Luego aparecer En un verano eterno Puede salir el sol por donde quiera Tenemos una isla entera Tenemos una isla entera Tenemos una isla entera Si amanecemos juntos tú y yo Puede salir el sol por donde quiera Tenemos una isla entera 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 Gracias por ver el video.